El día de hoy, un juez procesó la prisión preventiva para Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina, por estar presuntamente involucrada en una red de sobornos y corrupción. La acusación a Fernández gira básicamente en torno a haber recibido diversos sobornos millonarios por parte de empresarios encargados de la obra pública durante el mandato de los Kirchner, 2003-2015, en Argentina. A pesar de que por ahora no será detenida por ser senadora y tener fueros, el magistrado federal Claudio Bonadio dictó el procesamiento con prisión por asociación ilícita, lo que sujeta la detención de Fernández a que dos tercios del total de senadores aprueben su desafuero. El escenario para Cristina Fernández no es muy esperanzador, pues empresarios y exfuncionarios de Argentina han decidido acogerse bajo la figura legal de imputados arrepentidos, la cual brinda beneficios en materia penal a aquellos que decidan colaborar con la justicia, pues han reconocido la supuesta implicación de Fernández y su fallecido esposo, el también expresidente Néstor Kirchner, con el caso. Gregorio Dalbón, abogada de la exmandataria, se manifestó al respecto, era algo que estábamos esperando, habituados a un Bonadio que no está ejerciendo su rol de juez independiente sino de juez arbitrario por fuera del Estado de Derecho. Procesan a Cristina Fernández como jefa de una asociación ilícita que recaudaba colmas septiembre 17, 2018 a finales de julio de este año, el juez había informado que, las investigaciones llevadas a cabo arrojaron que Kirchner y Fernández fueron, junto a su ministro del Área de Obras Públicas, julio debido, los verdaderos beneficiarios de la supuesta red de sobornos en Argentina. Entre los sospechosos involucrados figura Ángelo Calcaterra, primo del actual presidente, Mauricio Macri, quien particularmente llama la atención, pues declaró haber hecho bajo presión pagos ilegales para financiar las campañas electorales de los Kirchner. Hoy en Almohadilla Perspectivas da, ¿puede ir presa Cristina Fernández de Kirchner? En minutos, arroba jona también le lo analiza a htps2.com barra barra t.co barra pwfwf6j9gpic.twitter.com barra snfburi, cnn en español, arroba gne, septiembre 17, 2018 con información del Heraldo de México y el Mundo Foto, twitter arroba juan baaca, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios o ereva y facebook comments. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!